Hola chicos, hoy os queremos presentar un caso súper especial. Esta pequeñita se llama Kira, nos la dejaron en sesión y bueno, es una conejita, pues como veis que tiene un problemilla que ahora os va a contar mi compañera Javi en qué, pues qué es lo que le pasa exactamente. Bueno, pues a diferencia de los otros animalitos que tenemos en adopción, esta pequeña lo tiene un poquito más difícil porque su aspecto hace que a la gente le tire un poquito para atrás, padeció una enfermedad parasitaria que se llama encefalitozón, que le dejó secuestro a nivel neurológico y se quedó con esta alteración del equilibrio. Lo que veis no es más que eso, una alteración de la sensación de equilibrio que hace que se quede en esta postura la cabecita. Es un animal que puede hacer una vida completamente normal, a veces por este problema de equilibrio se cae un poquito, pero come, juega, salta, defeka con normalidad y hace una vida completamente normal. Y como el resto de nuestros conejitos, pues también necesita una casa. Exactamente, así que nada chicos, es una coneja súper cariñosa y nada, pues está esperando encontrar una familia que la quiera. Así que nada, si estáis interesados, que seguro que hay alguien que se ha enamorado de ella, escribidnos a nuestro correo de adopciones y nada, nos pondremos en contacto con vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!